¿Qué día ha venido Miguel Ponce hoy aquí a compartir el desayuno con nosotros? Bueno, bienvenido señor Miguel Ponce, doctor, ya no sabemos cómo decirlo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Digo porque tiene tantos pergaminos. Exactamente. A eso me refería. Bienvenido, ¿cómo estás? Investigador del CONICET. Y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí, señor. Pero tandilense. Sí, sobre todo tandilense. Me recibí acá en el primario, lo hice en la escuela 2 y después en la técnica. Y bueno, después hice la licenciatura en química en Mar del Plata. Y después fui avanzando. Miguel, a ver, es un gran trabajador del CONICET y lo hemos invitado. Hablamos por teléfono la semana anterior con él porque lamentablemente ha sido noticia nuevamente de las muertes por monóxido de carbono y él desde hace mucho tiempo trabaja en este tema, Miguel, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, nosotros venimos trabajando en lo que es sensores de gases, el comportamiento eléctrico de sensores de gases y más específicamente en lo que es ciencia aplicada en la detección de monóxido de carbono, ¿no? Ajá. O sea, hacemos ciencia básica. Incluso trabajamos con gente de la Universidad del Centro, con gente del IFIMAT. Colaboramos ya en varias publicaciones con la gente de acá de la UNICEN. Pero lo que es ciencia aplicada, trabajamos en la detección de monóxido de carbono con distintos dispositivos y patentes que tenemos realizadas, patentadas y otorgadas ya desde hace años ante el INPI, ¿no? Correcto. ¿Cómo sería lo que ustedes generaron este detector de monóxido? Contanos simplemente para que la gente entienda cómo funciona si tiene un artefacto o gas que está perdiendo en su domicilio. Correcto. O sea, detectores de monóxido no son ninguna panacea y no hay ninguna invención en eso. De hecho, existen ya hace tiempo. Lo que nosotros hemos desarrollado es un sistema de corte individual, de corte de ingreso de gas ante presencia de monóxido de carbono. Esa es la diferencia. Sí. Primero hay que distinguir entre lo que es el metano y el monóxido de carbono. El metano es el gas de línea, el monóxido de carbono se produce por una mala combustión. Si nosotros exhalamos dióxido de carbono, producto de una oxidación completa del carbono, ¿no? El monóxido de carbono proviene de una combustión incompleta. Entonces, el sistema lo que hace ante una presencia de monóxido de carbono por una mala combustión, ¿sí? Te corta y posteriormente te alarma, por ejemplo, a un celular o cualquier otro sistema, que eso hoy en día, bueno, es sencillo de lograr. Lo importante es que te corta ante la presencia del gas tóxico o ante la pérdida de un gas como metano, que es el gas de línea. Bien. ¿Y cómo funciona? Porque es importante saber que, Claudio, la semana pasada contaba de una especie de chicharra. De alarma. De alarma. Pero que no corta. Claro. Cuando de repente hay monóxido en el ambiente, esto te suena justamente y alerta de que tenés esa pérdida. Pero esto es mucho más importante porque corta directamente el gas. Claro, esto es un sensor de monóxido de carbono o de gas, de cualquier gas tóxico o explosivo. Vos podés tener sensores, que son los sensores convencionales, como estos que tengo en la mano. ¿Vos tenés uno acá en la mano? Sí. Permítimelo. Esto te va marcando efectivamente el monóxido de carbono. El monóxido de carbono. Lo que pasa es que eso es costosísimo. En general la gente no puede acceder a ese tipo de sistemas porque ronda los 45.000 pesos. Ah, ah. Entonces es imposible. Eso está calibrado, es un detector japonés. Pero lo que hemos desarrollado nosotros... Perdóname, antes de ir a eso. ¿Y qué pasa con aquellos que se venden en el mercado a precios más accesibles, por ahí hasta, no sé, 500 pesos, 1.000 pesos, que son más, digamos, quizás no tan precisos como estos, pero que los podés instalar en una casa y supuestamente suena una alarma. Bueno, esos sirven y es lo más recomendable hoy en día. Nosotros lo que logramos es un sistema distribuido, mucho más económico y que además te avisa al celular. Por ejemplo, ahí tenemos el sistema midiendo en el celular. Nosotros acá, claro, hay un sistema que ha traído un equipo, por suerte acá hay cero de monóxido de carbono, ha traído un equipo a quien le agradecemos, Miguel, porque este equipo es costoso y la verdad que es un gran trabajo que ellos han hecho y ha tenido la gentileza de traerlo aquí a los estudios del ECO Multimedios. Este sistema que vos veías en la pantalla del celular lo que hace es detectar monóxido de carbono, al igual que uno de estos que está calibrado, esto lo hicimos en el laboratorio. Y te corta ante la presencia de monóxido de carbono. Obviamente en el mercado tenés una alta gama de sensores de monóxido que van desde los 500 pesos hasta los 3000 y depende de eso cuán homologados estén. Hay dos normativas de gas argentina, la NAC 204 y la 205 que están vigentes desde el año 2016 y bueno, todo lo que está en el mercado tiene que estar homologado bajo esas dos normativas de NARGAS. Pero todos esos sistemas no te cortan, nosotros lo que diseñamos es un sistema que te avisa y te corta, lo importante es que te corte. El equipo que tenemos acá, que es un prototipo, Miguel, contanos. El equipo que tenemos acá en el estudio es un prototipo que fue desarrollado para llevarlo a los colegios y dar charlas de prevención y concientización, que también es otro tema al cual nos abocamos con los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde les explicamos a los estudiantes de secundario, incluso a veces damos charlas, hablamos un poco de la peligrosidad del monóxido de carbono y los capacitamos, bueno, para que tengan en cuenta ciertos tips, como son el color de la llama, saber el volumen de oxígeno que tenés en la habitación. ¿Cómo es el tema del color de la llama? Bueno, hagamos un poco de prevención, que eso es importantísimo, más con estos días tan fríos, ¿no? En primer lugar, la llama no puede ser ni amarilla ni roja, ¿sí? Lo cual no quiere decir que estando azul no haya una determinada cantidad de monóxido de carbono. Con eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Después, siempre hay que tener consideración que si estoy expuesto a un lugar donde haya combustión, ¿sí? Y tengo un dolor de cabeza, una náusea, cualquier síntoma que pueda estar vinculado con una gripe o algo que hayas comido que te haya caído mal y tenés una fuente de combustión al lado, presta atención, porque eso puede ser una intoxicación por monóxido de carbono. No solamente una gripe que se confunde, es una sintomatología que se confunde mucho. ¿Qué es similar a esos síntomas, a la descompostura o el malestar de gripe? Exacto. ¿Qué es lo que hacés vos cuando tenés una descompostura o una gripe? Vas al médico, pero vas a la cama. Y cuando vas a la cama y tenés monóxido de carbono, te dormís. Y cuando te dormís, el monóxido de carbono te va a matar. Estos son tips que hay que tener en cuenta. Y bueno, y sobre todo, no utilizar los artefactos de gas para lo que no fueron diseñados. Muchos de los accidentes por monóxido de carbono... Las cocinas. Claro, o los hornos que los utilizan para calefaccionar. ¿Qué pasa, Miguel, con aquellas personas que realmente no les alcanza la calefacción que tienen y dicen, bueno, es un ratito nada más. Y dejo un poquitito la ventana abierta. En coso entornado. Pero prendo o el horno o las hornallas. Bueno. ¿Hasta qué punto...? Ha habido accidentes, según consta, en policía científica. Por lo menos hemos trabajado durante varios años con la policía científica de Mar del Plata. Donde vos tenés un... Primero hay que ver las instalaciones de gas. Siempre. Hacerlas revisar periódicamente con un gasista matriculado. ¿Periódicamente cada cuánto es? En todos los años cuando comienza el periodo invernal. Pero lo que hay que tener en cuenta con eso de me calefacciono, es un ratito, es que ha habido accidentes donde vos tenés una persona fallecida y su pareja o alguien que estaba en el ambiente muy cerca de una rendija de aire de una ventana donde cayó desvanecida pero está ventilada. Entonces uno se salva y el otro muere. ¿Por qué hay que hacer hincapié en esto? Primero porque no hay que... Flaco favor haríamos al bolsillo dejando todas las ventanas abiertas sabiendo lo que hoy en día cuesta el gas, ¿no? Tal cual. Y segundo, que es lo que a veces explicamos un poco en los colegios en materia de prevención, tenés que saber qué tamaño tiene la ventana, qué volumen de gas, de oxígeno tenés en el ambiente. No es lo mismo si estás en una cocina de 3x3 que si estás en un límite, claro. Porque vas a tener más oxígeno y vas a tardar más en evacuarlo. La posición donde tenés la ventana, dejá la ventana abierta, pero si vos tenés la ventana del dormitorio abierta y se te acumuló monóxido en la cocina, te vas a morir. Y después el tamaño de la fuente. No es lo mismo tener un mechero encendido que una hornalla que un calefactor. La cantidad de monóxido de carbono que va a haber es completamente distinta. Por eso, vuelvo a hacer hincapié en esto, hay que tener en consideración todas las normas que dicta ENERGAS para la instalación de sistemas. Por ejemplo, el uso de rejillas distribuidas estratégicamente. No es lo mismo tener rejillas arriba que tener direccionadas para que haya circulación de aire. El fenómeno de la ventana está pensado para que haya circulación de aire. Si vos tenés demasiada circulación de aire, ¿qué haces? Te morís de frío. Entonces la gente cierra la ventana y termina ocurriendo un accidente por monóxido de carbono. La idea de lo que hemos desarrollado y venimos trabajando desde el año 2003 es un poco hacer lo que se hace en los países del primer mundo, usar detectores. Que deberían estar incorporados en los artefactos, ¿no? Sería lo ideal. Eso es un punto en cuestión que se está tratando ante ENERGAS y bueno, eso va a llevar tiempo porque el sistema que hemos desarrollado es como tener un airbag para un vehículo de los años 40. Hoy por hoy la tendencia es que no toquemos los artefactos de gas, sigamos teniendo artefactos de gas en los años 40, 50, hay varias empresas que ya han modernizado sus equipos y tienen electrónica incorporada a los artefactos de gas, pero por lo general estamos pidiendo colocar un airbag en artefactos muy viejos. Pero no colocar en los artefactos viejos, sino en lo que se fabrica nuevo. ¿Eso sí es viable? ¿Es posible? Sí, es viable. Nosotros lo que hemos hecho, nosotros nos referimos a la Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET, pero también acompañado por 11 instituciones, familias de víctimas y víctimas por accidentes de monóxido de carbono, como también la Defensoría de Pueblo de Mar del Plata, le pidió a la ENERGAS que elabore una normativa para poder tener el sistema que hemos desarrollado como una aplicación y que vos lo puedas adquirir en la ferretería. Se lo agregás. Claro, se lo agregás. Hoy por hoy no se puede agregar porque no está homologado. Como todos los equipos que salen al mercado están homologados, si nosotros colocamos este sistema que estás viendo en pantalla, bueno, lo tiene acá en la pantalla de la computadora, si colocás este sistema rompés la homologación de lo que está hoy en día en el mercado. Se cambia algo en el equipo. Claro, exactamente. Entonces hay que homologar el sistema en los equipos. Como lo ves, acá eso es un mechero comercial, el sistema que hemos traído acá, y ese mechero, bueno, está funcionando ya hace varios años y lo hemos probado en muchos artefactos del sistema. Se tarda la colocación con un acople y un sistema con el cual rápidamente en dos minutos y medio tenés colocado y protegido el ambiente. Miguel, tengo que hacer una pausa. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque porque es más que interesante esto y qué interesante que esto, bueno, pueda homologarse y finalmente que cada equipo venga con este aparato, ¿no? Y también preguntarle en el próximo bloque a Miguel el tema del que lo estudia de la toma de conciencia o no, si en el último tiempo está muriendo o no menos gente por el monóxido. Lo cuenta el investigador Miguel Ponce, Estandil Enseel, está en Mar del Plata, investigador del CONICET y el creador de este sistema, no sólo para detectar el monóxido, sino para cortar el equipo, cortar el gas en el momento que sube la concentración del monóxido. Sí, sí, con esta termocupla, bueno, recién después nos explica un poquitito más, pero como se corta cuando la llama se apaga, que se corta el gas, bueno... También por monóxido. Bueno, seguimos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el investigador del CONICET, también profesor, Miguel Ponce. Bueno, Miguel... Yo lo tendría todo el día, también, el pobre. Sí, sí, qué lástima, pobre, que ha llegado en este momento de despliegue presidencial. Pero queríamos saber, Miguel, bueno, nos estabas contando recién también en la pausa un poco exactamente cómo funciona, y me gusta esto que recién me explicabas también fuera del aire, de la termocupla, cómo cortaría, dónde se ubicaría esta alarma de detección. Bueno, estratégicamente está vinculado, es un sistema, tiene un acople que va entre la termocupla, va conectado entre la termocupla y la electroválvula. O sea, tiene una roca estandarizada, y el sistema lo que tiene es, de ahí salen dos terminales que se conectan a la nariz sensora, ¿no? Cabe destacar que hoy en día hay sistemas que se llaman pilotos analizadores o sistemas bimetálicos, que son los que vienen colocados a veces en las calderas, en la salida exterior, que es para el retroflujo de gas. Si vos tenés que, por algún motivo, se te tapó la salida de gas, y eso te puede enviar gases tóxicos o los gases de combustión hacia el interior del hogar, se eleva la temperatura y corta, pero esto no te está midiendo monóxido de carbono, ni el gas que puedas tener de pérdida, sino que corta por diferencia de temperatura, actuando sobre la termocupla. El otro sistema, el sistema piloto analizador o controlador de atmósfera, que es lo más avanzado que hay hoy en día en el mercado, corta cuando vos tenés de 21 a 18% de oxígeno, y no está instalado en todos los dispositivos, solamente en los artefactos de cámara abierta. Se puede hacer diferencia entre lo que es un artefacto de cámara abierta y cámara cerrada, para que la audiencia entienda. El de cámara abierta es aquel que toma el oxígeno del ambiente y te emite los gases de combustión hacia el ambiente, que son los más peligrosos. El que no es tiro balanceado, digamos. Exactamente, y los de cámara cerrada, exacto, o infrarrojos. Y los de cámara cerrada son aquellos que son como el tiro balanceado, que, bueno, se sabe que toman los gases de combustión desde el exterior, perdón, el oxígeno del exterior, y tiran los gases de combustión hacia el exterior. Tenemos que destacar que hay accidentes también con sistemas de tiro balanceado, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, o en ciudades donde tiene atmósferas que corren las cañerías. Contanos eso, porque muchos dicen, no, yo tengo un tiro balanceado, un TBU, con, digamos, salen los gases hacia afuera. Pero contanos eso porque es muy importante. Bueno, nosotros hemos tenido casos de accidentes con tiros balanceados, porque se rompe la ventanita, ¿viste? La ventanita del visor que tenés, el vidrio, y si está quemando mal el artefacto, te tira los gases hacia el ambiente. Entonces hay que tener en consideración, de vuelta a lo que repetía en el primer bloque, de hacer revisar los artefactos y ver las coloraciones de la llama. Porque si bien no está emitiendo adentro del ambiente, si está perfectamente sellada la cámara, si no te tira el gas adentro del ambiente, quiere decir que lo está evacuando al exterior, pero si llega a estar pinchado y está formándose monóxido de carbono, va a emitir ese gas dentro del ambiente, si está pinchado, pisurado, si está corroído, por ejemplo, el caño. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Sí, sí, claro. Termotanques, porque los termotanques no están herméticamente cerrados. Cualquier sistema donde se esté combustionando cualquier sustancia que se produzca fuego, ahí vas a tener riesgo de formación de monóxido de carbono, porque simplemente te va a depender de la cantidad de oxígeno que tengas en el ambiente. Si nosotros, si yo le sacamos el agua al vaso, te lo doy vuelta y le ponemos un típico experimento que hacíamos, un encendedor, en el experimento que hacíamos en la escuela, una vela que le dábamos vuelta, poníamos la vela, dábamos vuelta un vaso, y en algún punto se te apaga la vela, ¿por qué? Porque te quedás sin oxígeno. Bueno, a medida que te vas quedando sin oxígeno, la concentración de monóxido de carbono va subiendo enormemente. Y con muy poca cantidad de monóxido de carbono, se adhiere 250 veces más fuerte que el oxígeno a la sangre y te forma carboximoglobina, que es lo que te termina matando, ¿no? Y para poder despegar del cuerpo cuando tenés carboximoglobina, si tenés una alta concentración de carboximoglobina, tenés que llevar a la persona intoxicada a una cámara hiperbárica. No basta con ventilarla. O sea, si tenés... Que el oxígeno entre casi a presión. Exactamente. Nosotros, el sistema de corte está graduado en 100 partes por millón, que es una concentración que te permite salir a un ambiente abierto y desintoxicarte en un par de horas, ¿no? Claro. La voz que están escuchando es la de doctor Miguel Ponce, investigador del CONICET. Estamos hablando de monóxido de carbono. Y acá hay preguntas de la gente. Le dicen, buen día, ¿le pueden preguntar al señor del CONICET si los perros o gatos pueden detectar el monóxido o sentirse mal también? Sí, es correcto eso. O sea, cualquier ser vivo lo va a detectar. Pero en el caso de los animales lo detectan primero que el ser humano porque tiene que ver también con el volumen de sangre que tengas. Y los niños también. Porque la cantidad de carboximoglobina que vas a formar te va a saturar más rápidamente las posibilidades de transporte de oxígeno dentro del organismo. Claro. Si tenés menos volumen de sangre lo vas a detectar rápidamente. Por eso antiguamente en lugar de usar un detector se usaba, pobre, un canario, ¿no? Un canario. Un canario, sí. Claro, porque era al tener poquita sangre. De hecho, de hecho en las minas hoy en día siguen teniendo canarios como detectores. Claro. Con muy poquita cantidad ya te intoxicás. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, la verdad que es interesante esto y ojalá que este invento, esta creación que has hecho vos, Miguel, desde el CONICET o como investigador del CONICET pueda rápidamente, sabemos que no es fácil, por los costos, para que pueda llegar a homologarse y podamos encontrar estos dispositivos adentro de los artefactos. Bueno, como lo que veíamos recién, ¿no? Acá la verdad que Miguel ha tenido la gentileza de traer el equipo. Él va a las escuelas. De hecho, en la pausa lo encendió y estuvieron ahí con Paola viendo cómo funcionaba. Sí, además está bueno porque él, bueno, puso el monóxido mata en la misma vidrio del carefactor. En el vidrio de lo que sería el factor. Sí, porque él va a las escuelas y genera conciencia también, que está bueno más allá de que se pueda o no homologar y que esté dentro de los artefactos. Quería preguntarte, en estos últimos años, después de lamentablemente muchas muertes que hemos vivido por intoxicación con monóxido de carbono, a ver si se ha tomado más conciencia o no, o hay menos muertes por lo menos. ¿Se nota esto? En realidad la cantidad de muertes que ha habido en los últimos 17 años sigue casi constante. Sí, hay un aumento de hermeticidad en los ambientes. Claro. Entonces, por el doble vidrio. Y uno tiende a pensar que las clases sociales afectadas son las más bajas por monóxido de carbono, por el bracero, pero no, está bien distribuido en todas las clases sociales. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el equipo que viste es un trabajo de, de todo el equipo de trabajo de nuestros allá de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y lo de monóxido de mata, que se ve cómo se condensa la humedad sobre el vidrio, lo sacamos de una escena real de un accidente real con muertos. Ah, mirá. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente el 87% de los accidentes ocurren en los calefones, y hemos visto dos o tres veces que los ambientes, claro, una encienda de calefón, las personas fallecen en un lugar, y como queda el agua corriendo abierto, se empaña todo. Entonces, quisimos reproducir y para hacer tomar conciencia a la gente de lo que pasa, que te pasa eso, ¿no? Quedan todos los vidrios empañados con la gente muerta adentro. Qué bárbaro. Particularmente, se volvió a hablar de monóxido de carbono, nosotros hablamos todo el año, pero por el fallecimiento de los familiares del senador, ¿no? Del senador, sí. Pero hay que considerar que hay un promedio de 200 a 250 muertos por año, eso, a través de los años, están en el boletín de vigilancia del Ministerio de Salud. Se conocen bien las estadísticas y también hay que considerar la cantidad de intoxicados que hay en Argentina, porque generalmente son accidentes no reportados, entonces las cifras están subestimadas. ¿Sí? Claro. Y también, a veces, como les decía, si hay cierta tendencia a confundir o a dejar pasar por parte de los médicos cuando vas a un hospital, a veces si el paciente no le dice, mire, estuve expuesto a una fuente... Ah, lo dejan, lo dejan pasar. Porque si el paciente no le da la información necesaria al médico, no es culpa del médico, sino que nadie piensa que... No sabe cómo adivinar. Claro, cómo va a saber si estuvo expuesto en una fuente de monóxido. Entonces, a veces las estadísticas, como no hay que informarlo, están subestimadas. Te agradecemos, Miguel, muchísimo este encuentro. Gracias a ustedes y siempre es un orgullo venir a Tandil y venir al canal también, ¿no? Un placer y ojalá cuanto antes podamos tener esto en todos los calefactores, quedarnos tranquilos, por lo menos de que los artefactos nuevos van a estar con este detector. Es cuestión de tiempo. Ojalá. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Gracias a ustedes. Miguel Poncho, investigador del CONICET, este gran descubrimiento, invento, y es un hombre de Tandil. Es buenísimo. Gracias. Se han ido a comer al restaurante de los padres la gente de Tandil. Sí, segura. ¿Eh? Segura. ¿Cuál? ¿Qué restaurante? Diga. Poshis. Sí. Ahí en la ruta. La verdad que, bueno, mucha gente tiene lindos recuerdos de ese lugar. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Miguel Poncho, investigador del CONICET, charlando con...